Tú sabes que no es justo, yo voy a encontr... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arranca! ¡Te arranques, te digo! Eres perfecto Ey, señora, dos ladrones acaban de saltar a una tienda ¿Qué es un niño para ustedes? Eh... el chico es mi hijo y él es el amigo de mi hijo ¿Y tiene algún tipo de documento que pueda comprar eso? Ay, pero oficial... ¿No ve que tenemos la misma sonrisa? Atentos a entrada, atentos a entrada Encontramos a los sospechosos, encontramos a los sospechosos Bueno, lo siento, parece que estoy dando confusión Ya los encontramos Ay, qué bueno oficial Tenga un lindo día Igualmente Bueno, señora, muchísimas gracias, ¿sí? No, no, no se vayan, no se vayan A ustedes les gusta el dinero fácil, ¿verdad? Pues, y... ¿Cómo que cuánto estamos hablando? Miren que es mucho, mucho dinero ¿Ah, sí? Y... ¿Cómo, cómo? ¿Qué hay que hacer? Necesito que se haga pasar por mi hijo ¿Cómo? Pero... ¿Quién? Ya sé, ya sé Quieren que yo me sacrifique, ¿verdad? Ay, tú no Tú Somos parecidos, míranos Funcionaría perfecto Pero... Solo tienes que hacerte pasar por... Por un chico de 25 años Ya, ya, pero... ¿Qué hay de mí? ¿Yo qué hago? Después vemos qué hacemos contigo Escúchame Te hacemos unos arreglitos y... ¿Ya está? ¿Estás segura que lo van a creer? Ay, por supuesto que sí No te preocupes Yo me encargo Bueno, pero asegúrate que sea un buen monto, ¿sí? Seguro que sí ¡Vaya! No sabía que la solterona de la familia Tenía un hijo Pero papá Ese chico está como muy grande para ser mi primo Demasiado, diría yo Aquí hay algo sospechoso, hijita Muy sospechoso Sí, papá Muy sospechoso Quiero que entiendas Que vamos a pasar un fin de semana en familia Todo se define este fin de semana Así que... Sonríe Y actúa como si... Como si tuviera parido, ¿ya? ¡Familia! ¡Papá! ¡Hija! ¡Ay, qué gusto vernos! Hola, hermano ¿Cómo estás? Hola, sobrina ¡Ay! Les presento a mi hijo, Marito ¡Hola, nieto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Yo lo tuve cuando estuve en Francia ¿Se acuerdan? A los 15 Y pues... Ya tuve que no quise decirles que él estaba Porque no querían que pensaran Que yo fuera una adolescente rebelde y complicada Entonces, ahí sacó los genes del papá Sí, y bueno Parece que ha sacado la mirada y los ojos del tío ¡Ah! ¡Bonjour! ¿Cómo estás? Ah, él está... Él está un poquito nervioso ahorita Y se confunde a veces de todos los idiomas que hablan, ¿no? Entonces, pobrecito recién llegado Debe estar cansado Sí, tiene que ser Además, llegar recién a este país Conocernos A mí también me pasa A veces confundo un poco los idiomas Mira, mi amor Tu prima Dayanita Para que se hagan amigos Hola, Dayanita ¿Sabes qué? Se me ha ocurrido una idea ¿Por qué mis dos nietos no se van a conversar para que se conozcan? Y así le enseñas toda la casa, ¿te parece? No, 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 no No, porque... Porque él recién llegó Y pues quiere estar con la mamá Y yo quiero estar con él Y mi pequeño, bebé Mi hija, por favor Mira, además son mis dos únicos nietos Déjanos que se vayan Que conversen y que conozcan toda la casa ¿Sí, por favor? Mamita, por favor Quiero conocer a mi prima Vamos, hermana Dígalo Además, son muchachos jóvenes Son a querer conversar Ah, bueno Sí, 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 mami Además, recuerda que han sido tantos años sin mi familia Y yo necesito calor de familia De hogar Una cosa sí voy a rescatar Qué educado que es este muchacho Sí, ¿verdad? La mía sale de la casa Y no sé ni a qué hora sale Ni a qué hora llega Ay, primo Vamos a conocer la casa Vamos Bueno, ya que nos hemos quedado aquí los tres Creo que los hermanos pueden conversar Porque yo con tu hermana converso permanentemente Pero contigo no he conversado hace mucho tiempo Y creo que tienen que hablar mucho, ¿sí? Sí, sí Los dejo ya Sí, 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 papá Tengo tanto que hablar con mi hermana Sí, tenemos que ponernos tan al día con mi ñañita Disfrute, por favor, ¿ya? Ya, papi Escúchame La herencia es solo mía ¿Entendiste? ¿Por qué dices eso? Tú eres que vas a venir aquí a irrumpir como si nada A quererte llevar lo que es mío Escúchame Si ves que tu hijo es como bobito Además Él no tiene derecho a llevarse nada de la familia Guillén Y otra cosa Entiende Esto es la guerra Escúchame bien Escúchame bien Yo no voy a permitir Que tú Me pretendas despojar de lo que por derecho Me competí ¿Entiendes? Si esto va a ser la guerra Entre tú y yo Va a ser una guerra Pues Qué gusto verlos como conversas Tanto amor que tienes Sí, mi hermanito Tanto tiempo sin vernos Sí, sí Sí, sí, papá No sabes cuánto quería conversar con mi hermana La amo tanto La herencia va a ser mía ¿Escuchaste? Vamos, vamos Sí, sí Vamos, vamos Oye y primo Cuéntame ¿Cómo te reencontraste con mi tía? Ah, bueno Eso fue casi que un accidente ¿Accidente? Sí, bueno Sabrás que me dejó con mi papá Así que me metí a horgar un poquito en su computadora Y vi su dirección Ya sabes el internet y lo demás Lo bueno del internet Sí, claro Oye y Para todo esto ¿Cómo? ¿De cuánto es la herencia que va a dejar el abuelo? Uy Si te pudiera decir Son millones Bueno Billones Mi abuelo tiene mucho dinero ¿Ah, sí? Pero Es una avería importante Porque yo he escuchado que los franceses Tienen mucho dinero Bueno, bueno Sí Es cierto No es que nos va mal Así que No Te preocupes Todo va a estar bien Y bueno Cuéntame ¿Tú tienes una novia De Francia? O algo así Bueno Yo no tengo novia Ni en Francia Ni en ninguna parte Ah O sea Somos dos solteros Sí, no Qué casualidad Pero bueno Lástima que seas mi primo Vamos Que mi abuelo nos está esperando Pero Hijos Nieta Nieto Bueno Bueno Ya que estamos aquí Reunidos Quiero disfrutar De la familia Quiero que pasemos En armonía Quiero Que nos conozcamos más Quiero recordar Todo El ambiente Que teníamos antes Así que Es algo muy bonito Estar juntos ¿Sí? Sí Papá Yo La verdad Me hace mucha ilusión Hace tanto tiempo Que no venía para acá Y pasar tiempo Pues Contigo Con mi ñañito Y mi sobrina Pues Y con la llegada De mi niño Pues Se me hace muy emocionante Bueno Cuando se era Mario A Dayanara Mis nietos Queridos Quiero que sepan Cómo éramos Cuando eran niños Ustedes Cómo pasábamos En familia Los juegos Que teníamos Que ellos también Sean parte De la tradición Nuestra ¿Qué les parece? Marito Imagínate Te vas a conocer Los juegos Que jugaba tu mami Y bueno Papá ¿Qué exactamente Vamos a hacer Estos dos días Fin de semana Que pasemos acá? Bueno ¿Te acuerdas Que teníamos juegos Cuando ustedes eran chiquitos? Esos mismos juegos Vamos a hacerlos ahora Entonces La parte de esto Es que En ese momento Que terminemos estos juegos Voy a anunciar Quién se va a quedar Con la mayor parte De la herencia ¿Qué les parece? Sí Realmente Eso no Nos interesa mucho Más bien Jugar otra vez Sí Eso Eso me encanta Que sepan los nietos Que lo importante Es jugar No lo otro Así que por favor Acompáñenme Sí Vamos Por supuesto Sí Vengan Vengan Bueno Querida familia Como les dije Vamos a jugar A recordar Lo que hacíamos Cuando éramos niños El objetivo Es que Ver qué tanto Nos conocemos ¿Se acuerda Que nosotros Queríamos profundizar Cómo eran cada uno De ustedes Y hacíamos este juego Entonces yo voy a darle Una pizarra A cada uno de ustedes Y voy a hacer Ciertas preguntas Ustedes se ponen De espalda Y mis nietos Van a responder Y luego ustedes Van a adivinar Qué Es la respuesta Si coincide o no ¿Les parece? Pero papi ¿No piensas Que es muy de niños? Si hiciéramos algo Así como más De adultos Para jugar Ya todos Estamos grandecitos Sí mija Tal vez tengas razón Pero la idea Es recordar Cuando éramos felices De niños Y que los conocíamos Más profundamente Ahora Quiero saber Si ustedes Tienen ese mismo Conocimiento Con sus hijos No se Te pudo haber ocurrido Una mejor idea Mi niña y yo Nos conocemos Muy bien Y esto para nosotros Va a ser pan comido Así que Vamos Qué lindo Bueno Entonces Les voy a dar Una pizarra A cada uno de ustedes Para que Escriban La respuesta A lo que voy a preguntar Por favor El juego consiste En que se pongan De espalda Padre con la hija Y madre con el hijo Yo hago una pregunta Mi nieto Escribe Y al final Vamos a ver Si coinciden Y qué tantos Se conocen Perfecto Vamos Muy bien Hijo Bueno Así que Vamos a ver Qué tantos Se conocen Entre ustedes La primera pregunta Es A ver ¿Cuál es el color Preferido De cada uno De sus hijos? Por favor Escriban nietos Muy bien Listo Parece que ya terminaron ¿No? A ver hija Tú que eres dama Vamos contigo Primero ¿Cuál es el color Preferido De tu hijo? El color El color Negro Qué bien Muy bien A ver Hijo por favor Papá mira Esto es Sencillísimo El color Preferido De mi hija Es el color rojo Dile que te lo muestra El rojo Papá ¿Cómo no vas a saber Qué es el blanco? Tú no sabes Nada de mí Siempre es lo mismo Por eso es que Nosotros dos Nos nos llevamos Tranquilos Tranquilos Por favor No perdamos la calma Este juego recién empieza Todavía hay Otros juegos más ¿Sí? Tranquilicémonos ¿Ya? Por favor Continuamos con otro juego ¿Ya? Este es sencillo Es algo Que todos saben Es algo común Vamos a las preguntas Yo les voy a decir a ustedes Cuál es el momento Que más recuerdan Junto a su padre Y a su madre Ustedes los van a escribir Y vamos a ver Si coinciden con el papá Por favor Escriban A ver hija Dime por favor ¿Cuál es el momento Que más recuerda a tu hijo? Voy a decir Andar en bicicleta Claro Muy bien Coincidieron Qué bien Muy bien Exacto Exacto A ver hijo Tú por favor Yo papá Yo papá Pero no escribiste nada Abuelo Esto es un fraude Nosotros no merecemos la herencia Mi papá y yo ni siquiera nos conocemos No nos llevamos bien Y la verdad es que Cuando yo acabe la universidad Quiero irme a otro país No quiero estar aquí Yo me voy Ganamos Vaya Se ve que son Muy melosos ¿No? Ay sí Podría decir que hasta me gustan Bueno Ganamos ¿no? Vaya que tuvimos suerte ¿no? Fue mejor de lo que esperábamos Sí Yo siempre he pensado que la suerte está de mi lado Bueno No siempre Mira a dónde he llegado Tener que Pedir favores para que se hagan pasar por mi hijo Así que Cuarenta años Y sola ¿Y cómo? ¿Por qué estás sola? No sé Pienso que El amor no ha llegado a mi vida O quizás Llegó y no lo vi No sabría decirte O quizás El amor lo tienes Enfrente y no te das cuenta Pero En fin ¿Qué vas a hacer Cuando ganes la herencia? Tú por tu lado Y yo por el mío No sé ¿Cómo? No, espérate No es así ¿Cómo que no es así? Bueno Creo que te diste cuenta ¿no? Desde que Te vi Creo que Tuve una fijación en ti A ver A ver No, no, no A ver Tú eres un puberto Para mí Eres 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 un niño Yo No me veo Con un hombre tan joven Y Y nada Esto se acaba Recibimos el dinero Tú tienes tu parte Yo tengo la mía Y Y sí ¿Sabes qué? Cada quien por Cada quien por su lado ¿Sí? Está Mario Abel ¿Con qué te gusta esa señora? ¿Qué? ¿Qué habla Abel? A mí no me gusta a nadie Yo lo que quiero es el dinero Ya ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ah? ¿Cómo entraste a la casa? Mira, será mejor que te vayas Antes de que nos metas en problemas ¿Sí? Y tú Muchachito Recuerda que esto se acaba mañana Bueno, bueno, ¿y qué haces aquí? Yo vine a ver la parte que me toca de la herencia Tranquilo, que sí te la voy a dar Pero ya tienes que irte O si no se va a dar cuenta Y me va a hacer ¿Pero cuándo? ¿Cuándo me van a dar para mí que tú y esas señoras se me quieran hacer los locos? Tranquilo, por favor Dame tiempo, ¿sí? Déjame tranquilo Ya ¿Sabes qué? Me voy a ir Pero verán que me dan mi parte Sí, tranquilo Eh, 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 eh Yo sé ¿Dónde vas? ¿Dónde crees que vas? Quiero que me expliques ¿Por qué entraste a mi casa? Ladroncillo Ahora mismo Eh, yo solo vine a conversar con mi amigo Ya me iba a permitir No, 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 no Espérame, espérame ¿Cómo que a conversar con tu amigo? ¿Que tú eres francés o alguna cosa así? No, yo a él lo conozco de otro lado Mira, tranquilo Esto es negociando Quiero que me digas la verdad Si lo que escuché es cierto Y además ¿Cómo ustedes conocieron a mi hermana? Yo no puedo decirle eso Ah, no puedes decirle eso Perfecto, no te preocupes Mira Con una llamada Llamo a la policía Te tengo grabado Tengo todo vigilado Y te hago meter preso Tú decides La verdad que Yo Con mi amigo A su hermana la conocimos Un día que nosotros veníamos robando Nos metimos a su carro y Y ella le pidió que sí Podría ser su hijo Qué bien Perfecto Mira Tú quieres el dinero, ¿verdad? ¿Quieres dinero? Olvídelo No, 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 no A ver Escúchame Tú mañana Vas a venir Aquí a la casa Y vas a contar exactamente Lo que estás diciendo ahora Y si tú no lo haces Yo te tengo grabado con las cámaras Te busco cielo y tierra Te meto preso Créeme que te vas a arrepentir Pero Si decides venir y contar todo Vas a tener mucho dinero Pero mucho dinero ¿Lo vas a hacer? Está bien Te espero mañana aquí Permiso Sin falta Bueno familia Ya que estamos aquí Después de haber pasado Este fin de semana tan hermoso Con estos juegos Y de conocernos Y de disfrutar Y de poder compartir Con mis nietos Bueno He tomado la decisión De dejar mi herencia ¿No? Para ustedes Y quiero informarles Que la mayor parte De mi herencia Se la voy a dejar A mi hija Patty Con Mario Porque veo Que se lleva muy bien Que se conoce muy bien Y de ti Carlos Quiero decirte que Tienes que conocer Un poco más A tu hija A mi nieta Sin embargo A pesar de todo No creas que no te voy a dejar nada Te voy a dejar esta casa Para que vivan Para que tengan A donde vivir Papá mira Estás cometiendo un error Si ¿Cómo vas a dejar esta casa Que no alcanza para nada? Además Tú dijiste Que una de las clápsulas Para podernos quedar Con tu herencia Era que tuviéramos Un niño Y está muy bien Carlos Mira Aquí están Mi nieto Y mi nieta El hijo de Patty Y tu hija Pues déjame decirte Que tu hijita Patty Te mintió Porque este Delincuente No es su hijo No Mejor no me crean a mí Muchacho Pasa Quiero que Por favor Le cuentes a mi papá Todo lo que me contaste a mí Vamos Anda Escucha Tú también Señor Es verdad Él no es su nieto Nosotros con Mario Nos criamos Juntos En la calle No teníamos ni papá Ni mamá Y Nos dedicábamos A robar Y Su hija un día Lo contrató Para que se haga pasar Por su nieto La verdad que Yo no quiero más problemas Así que Me retiro Gracias muchacho Bueno Hija Pero que Que acabo de escuchar Que significa todo esto Papá perdóname Perdóname Te juro que Yo nunca Quise hacerte esto Pero Yo no sabía qué hacer Estaba desesperada Perdóname por Dios Sabes qué No mereces que te des nada No te voy a dejar Ninguna herencia Está bien papá Está bien Está mentirosa No se merece Absolutamente nada Así que No te preocupes papá Me lo dejas todo a mí Y listo No pasa nada Aquí tampoco te voy a dejar nada Porque tampoco te mereces Que no se han dado cuenta De lo más importante Que yo Aún Estoy vivo Y tengo mucho por vivir Vení Vení Te das cuenta Te das cuenta mentirosa Por tu culpa Por haber metido a este delincuente Aquí a la casa Mi padre No nos va a dejar Absolutamente nada ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que yo sí me lo merecía Porque yo con mi hijita Nosotros sí estamos bien No como tú ¿Entendiste? ¿De qué hablas papá? ¿No recuerdas que me mandaste por años lejos? Y me mandaste a vivir con mi mamá para no verme ¿Tú eres igual o peor que mi tía? Estoy cansada de esto Me voy ¿No crees que ustedes van a salir a la luz? No sé lo que va a decir Bueno, ya está Parece que perdimos, ¿no? Y por cierto Lo siento Lo siento de lo de mi amigo No creí que iba a venir No, no, no Discúlpame Discúlpame tú Y yo Yo no debo haber montado esta gran mentira Esta gran falsedad Yo me equivoqué Más bien discúlpame tú No, ya está No importa Pero mira Yo te voy a pagar No te preocupes Yo trabajo Yo tengo mi dinero Si no es que no quería que mi hermano se quedara ese soquete Se quedara con Con todo el dinero de mi padre Ey, ey ¿Cómo te explico? Esto no se trata de dinero Yo me fijé en ti Y tú lo sabes Así que Olvidemos el dinero por un momento Pero Yo no No sé No sé si pueda Yo sé, yo sé Mira, yo sé Soy un delincuente Que crecí en la calle Pero yo te prometo que voy a cambiar Voy a ser un buen hombre Así que Si me das la oportunidad Empecemos por algo Vamos a un café Esta casa está como Muy vacía y fría Empecemos de nuevo Vamos Vamos Creo que mi hija Al fin entendió Lo que es Querer hacer una familia Lo que es Tener un hombre a su lado Hoy Se ha ganado algo en la vida Vamos a un día Vamos a ver Vamos a ver